Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Sábado, este sábado, es día importante para la nación, ya que paciencia, prudencia, verbal, contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia. Según conveniencia, en estos momentos está a punto de salir libre. ¿Cómo? Mara, ya te vi, ya te vi. ¿Qué pasó? ¿Cómo que va a salir libre? ¿Según conveniencia de quién? Saludos a Lenita Abuelita en San Francisco. ¿Qué onda, Nino? ¿Ya pareces político? No, ya me voy a convertir en político porque tengo fe. Así dijo Osorio. Osorio, tengan fe en la PGR, tengan fe en Raúl Cervantes, tengan fe en la política mexicana. Yo tengo fe de que Osorio Chón será el presidente de la república. Faltó lo que dijera eso al final, ¿no? Pero bueno, para que todos tengamos fe. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, Toño! ¡Más paciencia! ¡No, mames! Este, ¡amén! ¡Saludos, mi nino desde Tampico! ¡Tempeh igualarás! Bueno, este, Tampico, 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 Tampico... Ya, esa fue una ventana para no sé quién. ¡Ay, el peor, Nino, no friegues! Alfonso, tu alma de creador, Nino, ¡Tampico! Saludos, mi nino. fíjate que yo estudié con los jesuitas y cada vez que había un pasaje de la Biblia por el que preguntaba yo y que era muy complicado o muy difícil responder, me decían Tempe y ya, Duarte es el ratón Crispín Tempe que bárbaro contingencia, no sé bueno fíjese usted bien yo no alcanzo a entender no alcanzo a entender todo esto la PGR tiene 19 pruebas 19 pruebas y bueno pues estas pruebas son por 38 millones y medio es de lo que se le está acusando a Duarte, no mames ni no me gusta tu cachucha sí, pero no, que no plieguen, espérate porque, ¿cómo que 38.5 y todo lo que se robó este güey, si tan solo Mansur en Suiza tiene 223 millones de pesos y Mansur es el empleado no, 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 no yo no tengo fe ahora sí de salir pobre de aquí acostado en mi cama tengo fe de salir pobre aquí acostado en mi cama dice y a todos los que mandó matar ándale encuamienda tu alma al creador nuevamente Nino, es puro bla 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 hay que quitar los abalazos a estos hijos de la moviendo a México moviendo a México y si está padre moviendo a México con la fe ten fe qué bárbaro imagínate Osorio Ochoa en el 2018 ya presidente cuando diga tengan fe en que este será el mejor sexenio tengan fe en que no va a haber corruptos tengan fe en que nadie va a robar tengan fe en que todos vamos a ser honrados tengan fe en que vamos a ser honestos tengan fe tengan fe tengan fe por el otro lado se habla de que si comparece por esto puede tener dos opciones salir libre y como no es delito peligroso continuar con el juicio desde su casa o desde la calle o desde donde se le pegue la gana fuera de la cárcel digamos ay no me da rabia no puedo no puedo pensar que sea así bueno este en el exterior menos del país no puede salir del país eso sí no por pero a ver ¿pues no que se había robado 43 mil 900 millones de pesos? 43 mil 900 millones de pesos dice la auditoría tengo fe en que Karime Macías Karime Macías salió más rata que Marta se robó todo el dinero Karime Karime ¿estás en el extranjero? Rabcatave te mando un beso bueno ¿qué les parece? bueno seguimos con los negocios ¿no? pues ya que es que donde lo dejen salir libre porque es delito no es delito grave está en Madrid dándose vida de reina ah mira ya la vieron allá en Madrid sácate una selfie con ella está padre este y lo de los medicamentos falsos para los niños con cáncer ah y esas ampolletas de barras tenían agua y este güey le valió madre eso lo dice el sector salud y el sector salud también dice que debe de haber otra demanda y debe de haber otra acusación pero ¿por qué lo quiere dejar libre Peña? esa es la pregunta ¿por qué insisten en perder? no no es cierto ¿por qué insisten en dejarse ganar? que es diferente una cosa es perder y otra cosa es dejarse ganar hacerte güey hacer como que estás trabajando y luchando y compitiendo intentando ganar y pierdes al final ya porque es un compadre y cómplice lo de cómplice sí ¿no? pues ¿cuánto le habrá dado a este güey para la campaña? porque puta madre yo no voy tan contento tan tranquilo y dice bueno pues si voy a tener que enfrentar a la justicia lo haré fuera de la cárcel y era bien pues una cárcel de esas plus en donde iba a estar con Villanueva iba a estar con el hijo del ex gobernador de Sonora pero pues ya decidieron que no porque pues ¿por qué debe de estar ahí? es su sensei no, no priegue eso no lo voy a decir Oscar Galván Nino ¿ahora qué va a pasar Tere Mendoza Béquer? este Francisco Javier Guzmán ¿qué va a suceder? pues no sé lo van a dejar a ver si lo dejan libre qué rabia y qué coraje de que nos vea la cara de imbéciles y entonces pues ya todos los que roben pues ya se pueden quedar aquí ¿para qué se van? ya los van a dejar libres de aquí al 2018 ten fe en que todos los gobernadores saldrán libres pero pues con una fianza menor ¿no? este Francisco Javier Guzmán abrazo fuerte en Nino igual pero ¿por qué tienen que estar en libertad? yo no entiendo porque Rodrigo Medina se robó más o menos la misma cifra cuarenta y tantos mil millones de pesos y está fuera de la cárcel ya sabes que en México todo puede pasar sí la impunidad Lula de Aceva se va a ir a la cárcel este el Humanta está en la cárcel junto con su primera pero iba así con su primera dama junto con su esposa entonces ahí sí en Perú van para adentro Fujimori también va para adentro ya hace muchos años México tierra de la impunidad no pues aquí está toda madre ser presidente gobernador o lo que sea el gordo por eso por eso se reía desde Guatemala aquí China Libre no será Chino Libre es como China Libre Chino Libre sería Osorio Oye pero lo de Osorio se me hizo así como maravilloso tengan fe yo nunca había escuchado a un político hablar de la fe de la fe en Dios de la fe en la PGR de la fe en qué le digo que yo estudié con Jesuitas y cuando yo preguntaba pues sobre la concepción de María sobre todo todo eso que es así como muy difícil de explicar me decía Tempe qué lindo chón qué lindo chón sigan burlándose de nosotros porque saben que la gente no hace absolutamente nada estamos preocupados por el fútbol y otras tonterías pero no en nuestro país ni por nuestro país recen y mediten pero a ver ahora ya salió eso Brozo dijo ayer que es el arcángel San Miguel de Bucareli ah eso está bueno Brozo saludo sabroso no lo vi pero dicen que ayer en su comentario mencionó ay pues sí puede ser el de Bucareli imagínese podría ser el de los pinos tengan fe y llegará a ser el arcángel mayor allá en los pinos bueno le platico de todo esto porque me tiene preocupado qué va a suceder el día de hoy lo van a dejar libre es que le hemos hecho le hemos hecho mucho al cuento de veras de veras lo de Rodrigo este también fue igual en un principio y lo sacaron en 20 horas Rodrigo Medina para afuera rápido este qué pasó con Rodrigo Medina por qué lo dejaron libre por qué está libre por qué no es delito grave robarse 40 mil millones de pesos y cualquier tonto que se roba 5 mil pesos 100 mil pesos a la cárcel y lo funden y ahí lo dejan y no lo sentencian durante no sé cuánto tiempo para que esté más tiempo en la cárcel y este güey pues como el delito no es grave vas para afuera es que no es un show muy bien montado es una madre en contra de los mexicanos de veras de veras da mucha rabia que a ti te cae el SAT y puta te desmorona yo trabajaba en el sector salud no había aspirinas en la clínica me pagaban 7 dólares la hora como médico mejor me vine a Orlando a hacerla de lo que sé me pagan el doble no alcanza porque todo lo que se va dice Tere Mendoza que vive aquí en Orlando dice vivo aquí en Orlando Nino y desde Orlando les mando un beso a todos ustedes gracias muchas gracias pero fíjate se tuvo que ir a Orlando porque no le pagaban en el sector salud como médico pobre Venezuela si pobre Venezuela estamos con pobre Venezuela y pobre México deberíamos decir es más delito robar si robas en Walmart te vas para adentro te vas para la cárcel tengan fe si tengan fe pero en que vamos a tener fe de veras es un artículo de fe porque esto es un misterio que la divina providencia que la santísima trinidad todo todo yo lo acepto es la parte religiosa y es la parte que nos enseñaron de niños y que pues no comprendíamos pero la aceptábamos porque era artículo de fe pero aquí que nos digan que tengamos fe en que este güey lo van a sacar que el Espíritu Santo llegaba así llegaba el Espíritu Santo que había bajado igual que lo de Maduro que dice que le llega el Espíritu Santo y que es Chávez pues cual Chávez de que la madre Maura Álvarez saludos Nino este como ven todo eso de verdad lo de Duarte es una Luis Miguel Barona gracias Luis Miguel me da gusto verte saber que estás ahí no te veo pero a ver lo de Duarte pues para que lo para que lo persiguieron no ni siquiera lo persiguieron tengan fe en que va a venir el Mesías ay no jodas no que era un estado laico pues parece que la laicidad se terminó se terminó con Osorio Echón con el que menos esperaba porque si lo hubiera dicho algún mochila si lo hubiera dicho Calderón lo entiendo si lo hubiera dicho Fox no era tan mocho o si Calderón si era mocho ese era mocho pero no me acuerdo de Fox si era mocho le gustaba ir a ver al Papa y pues no dejan ahí a entrar a la Marta y pues eso lo molesto y a lo mejor ah pues si yo creo que era medio mocho porque también pues este terminó con el matrimonio de Marta no existió el matrimonio de Marta no sé cómo nacieron los niños Briviesca Norberto Rivera le han de verdad una buena lana para que pues no hubiese matrimonio y pudiese casarse el presidente Fox con la señora Marta y tener nupcias en la iglesia ya escribí tanto que se me olvidaba salud desde desde San Francisco ve y bueno pues es que de veras da mucha rabia y mucho coraje no es mocho es bien mano larga bueno no es mocho es bien mano larga pero a ver pues son muy medio mochos así y tú lo entiendes y lo comprendes pero pero los demás no pues en serio yo no me daba esa impresión ¿no? Virgen y mártir Marta Sagún bueno la de Virgen no la de mártir ah sí porque le anularon el matrimonio ¿verdad? Virgen porque le anularon el matrimonio para que llegara señorita con Fox y mártir martir putas con todo lo que se robó se ha robado más que la Karime Macías la Karime Macías es lo que se pudo llevar ¿no? hola nino saludos Pris Azagare bueno a ver pero usted ¿qué va a pasar con Duarte Amito? yo quiero pasar a otra cosa pero lo de Duarte me tiene así como como que no puedo como que no puedo caminar no puedo avanzar no puedo mover a México no puedo mover a México es que no puedo creer que nos sigan engañando y nos digan exactamente las mismas mentiras a ver si el tipo se robó 70 mil millones 50 mil o 60 mil que lo fundan tendré fe Cruz Azul será campeón Duarte amenaza a Peña Nieto eso sí está cabrón ¿qué tal si estás diciéndole tú nomás me dejas acá? tómate un té para la bilis saludos desde Guanajuato Nino este It Sánchez Germán Hernández saludos Nino pero a ver de veras ¿qué tal si ya el otro dijo nada más me quedo acá y empiezan a temblar a ver ¿qué vamos a hacer con los expresidentes? y ahorita regresamos con Duarte ¿qué vamos a hacer con los expresidentes? porque yo estoy muy preocupado ¿qué vamos a hacer con Salinas? ¿qué vamos con Cedillo o no? porque Cedillo nunca ha vivido acá Cedillo nunca fue presidente de México yo creo que pues este fue un actor que estaba ahí el que hacía todo eso en Sonora venden el qué el güere que es amargo pero para la bilis unas carnitas así no pero a ver este deberías de tener fe en Zorrilla Zorrilla es la rata ahí de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ese güey es el que me sacó mi lana y después este el laudo lo dijo lo dio en contra es una rata Jorge Zorrilla rrrr 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 que te vien jajaja jajaja bueno pero a ver ¿qué vamos a hacer con los expresidentes? ya Cedillo bueno ya ni lo tenemos aquí ay pero si tenemos a sus niños Cedillo que como dan madre dan una guerra terrible y como son los hijos del ex presidente y traen escoltas del Estado Mayor bueno si les toca si les corresponde a sus hijos para empezar debemos quitarles la pensión no pobre Fox ya lo dijo vivo con mi pensión no con lo que me robé en Imponavit está uno ay ¿a poco en Imponavit está uno? no no sé ¿y Adela Noriega? no no voy a decir cosas que estos de Periscope siempre me ponen ahí letreritos para decirlos y al único que van a ensartar es a mí y van a volver a correr no jodas no Adela lo niega güey aprende a leer a y creí que decía Adela lo niega ay güey Adela lo niega eso está bien eso está bien pero a ver ¿qué vamos a hacer con los expresidentes? a ver llegamos con Fox y a Fox ¿qué le hacemos? pues Fox es una mala persona siempre ahí está todos los martes y yo aquí contra Trump porque y Venezuela porque no vamos a permitir otra Venezuela y no queremos aún presidente que venga como el peje y que bueno todo eso mantenerlos puta con todo con todo lo que se robaron votar por mí en 2018 soy la esperanza de México vota por mí échenlos échenlos salzocabón échenlos salzocabón échenlos salzocabón qué horror Nino no hay remedio con estos cabrones que no se te olvide Salinas a secas perdón 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 Germán tiene razón Germán tiene razón Carlos Salinas bueno pues es ni ex expresidente pero y lo que se robó ¿qué? ya no ya lo que se robó ya ya está prescribió ese sí pero bueno dicen ese era inteligente por lo menos bueno si eres inteligente puedes robar y si eres medio pendejo no puedes robar no entiendo pero a ver ya vamos con Salinas con Carlos Salinas que quédese claro voy a cerrar en el botellón de la mafia del poder no se robó nada güey no es cierto que no se te olvide el señor Salinas a secas Agustín Lara ¿cómo estás Agustín? pero a ver vamos a traer ya llegamos hasta ya vamos ya íbamos en Fox y con Felipe Calderón ¿qué hacemos? pues este la leche con radiación no se te vaya a olvidar ay esa era de los Salinas de Gortari ¿verdad? que se trajeron la leche con radiación de era de ¿de qué? de Rusia ¿no? de Rusia era este a ver pero vamos por partes ¿qué vamos a hacer? bueno le vamos a te vamos a hacer un favor este Margarita te vamos a quitar a Felipe y ya te acaba así como que como que tiene que estarlo cargando estás hablando del innombrable pero Fernández no ¿cuál innombrable? mandarlo a AA no pero ese es al último al anterior pero dicen que no que en American Airlines no lo aceptan ¿verdad? ¿qué dijeron? que iba a decir AA es American Airlines no que no lo aceptan que que no tiene su así tiene visa ¿verdad? si estudió en Boston ¿cómo que no? Calderón pero pronúcialo bien bueno pero si se lo quitamos se lo quitamos a 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 un favor pues así hasta puede ganar Javidú ya salió yes y el ratón vaquero revoltoso de Vicente Fox hola Nino soy Vero Fernández productora de Don Pedro Ferriz te quiero Vero Vero te mando muchos besos te quiero yo también mucho ay Vero esta era verdaderamente la superproductora de Don Pedro Ferriz de Don Pedro Ferriz de Veras impresionante productora bueno pues ya me están entiendo que ya salió este güey a ver alguien alguien del no tengo aquí área verdad de comunicación los de comunicación a ver si está a ver si está mi amigo ah no ya lo corrieron Sean Spicer no ya ya no se explica ahora viene uno que se llama Scaramucci o alguna cosa así ¿no? y si el que se va a quedar pues deberíamos de agarrar a este a Spicer y traernoslo a México pero Peña no me hace caso nunca me hace caso voy a triplicar el sueldo a cambiar Los Pinos a Monterrey ah que cabrón y ahora ¿por qué? Eduardo Sánchez no pues Eduardo Sánchez es director de comunicaciones nunca habla verdad ese güey a mí se me hace que se los Joaquín Vargas cuando se los prestó se los mandó mudo vocero o vocero pues no estás en Los Pinos hoy te corrieron verdad güey que te corrieron te corrieron y ¿qué hacen con los presidentes municipales? meterlos a la cárcel por rateros a ver en Atzapan este David no me acuerdo como se llamaba el güey este Castañeda se robaba para Luis Felipe Puente entonces lo puso Luis Felipe Puente a robar porque era su empleado no si aquí pones a cualquier güey este güey se dedicaba él tenía unos negocios unos negocios en donde se dedicaba a atender todo lo que era convenciones daba servicios de decanes daba servicios de pues no sé de comidas de alimentos todo, todo que tenía que ver con las convenciones no me pregunte ¿qué? porque no le sé y de repente que gana la presidencia municipal porque lo puso Luis Felipe Puente y como Luis Felipe Puente era su jefe le dijo para acá la lana güey y 50-50 y a robar Nino te preguntaba si ya salió Javidú no pues tú me dijiste que ya pues yo hasta me puse contento saluda pero usted en la Casa Blanca centralismo a ver ¿qué es el centralismo y qué es el federalismo? que yo ya no lo entiendo dicen que estamos viviendo el federalismo y todo se decide aquí en la Ciudad de México entonces ¿para qué chingados debemos ser federal? ¿cuál federalismo? a ver ¿quién pela a las entidades? nadie el famoso 115 nadie le hace caso al 115 para nada aquí es lo que el presidente dice y se aguantan ya igual en todos lados roban Tláhuac lo que le faltaba morena para darles en la madre sí, ¿verdad? híjole no, lo de Tláhuac está fuerte el centralismo ocasionó el olvido de los estados que después roban mira, ¿para qué tienen tanto dinero? a ver, yo también me he puesto a preguntar a ver yo me pregunto siempre a ver, ya robas mucho así como Javidú y después ¿qué es con tanto dinero? no sabes ni cuántos ranchos tienes ni cuántas lamas nada, nada, nada y tienes ahí todo y ni lo usas ¿para qué tantos ranchos y tantos caballos este pura sangre? por ejemplo Luis Felipe Puente lo que se robó pues todos los caballos pura sangre y los tienen ahí en Azapán pero ¿estos güeyes dónde? tiene un rancho no sé qué en la de Fortín de las Flores ahí ese rancho está de poca mano ¿se acuerda que lo vimos? ¿en dónde lo vimos? ¿con Televisa? ¿sí verdad? sí, 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 sí con Denis yo lo vi con Denis pura estaba padre porque las caballerizas todas estaban de madera cuando llegaban los caballos y las yeguas decían ¡eh! en la madre mira nada más ¡qué acabados! nunca había estado en una caballeriza tan elegante bueno se ve que qué bueno que Javidú robó mucho eso de haber dicho los caballos roban para repartir no tampoco roban para repartir salpican pero no reparten que es diferente Dina Tave te mando un beso pero a ver ¿qué pasa con todas estas ratas? de veras de veras de veras todo ese dinero ¿a dónde lo tienen que esconder? ahí encontrarás la libreta de la abundancia a ver Karime nos dejó la libreta de la abundancia y dicen ahorita que está en Madrid nadie se a ver avisen a la PGR que está en Madrid la señora pura sangre de 50 mil dólares en adelante Nino ya robar es normal entre los políticos siguen vendiendo mota en la UNAM no porque ya pusieron como jaulas ¿no? ya pusieron como jaulas para que no puedas este a ver este grago es así como igualito a Juan Ramón de la Fuente no da una nunca se dio cuenta hasta que de repente dijo ay de veras venden droga que pena en todas las escuelas en todos los colegios en todas las universidades ¿pa' qué te haces güey? voy a imponer la mocha de manos a ladrones no imagínate puta vamos a hacer puro pinche expresidente manco ay Álvaro Obregón era el manco ¿no? pero con una robaba le decían el quince uñas porque robaba pero no sé cuál le volaron la derecha o la izquierda era lo mismo con una que tuviera qué bárbaro Michelle ¿cómo estás? Michelle ¿cómo estás? mucho gusto bueno pero tengo pequeños robos también ¿por qué no arrestaron a Karime si es la cómplice? nadie lo entiende pero yo creo que Peña ni siquiera se enteró todo lo que hizo Karime y no le hicieron absolutamente nada le dijo bye bye gordito en Guatemala son buenas personas nos quitan un peso de encima nos quitan un chorro de pesos fue la negociación hasta con un dedo siguen robando ni no le volaron la chaquetera a ver fíjate bien esto es esto es bien interesante ella sale de Guatemala hacia Bogotá y de Bogotá hacia Londres y ahora está en Madrid hombre con toda esa lana yo creo que ya en algún lado dicen que en Suiza pudo haber dejado aparte de la lana pero mira no pudo llevarse todo o como se lo lleva cargando este electrónicamente pues agarra el SAT el SAT está muy pendiente está vigilando a todos para que no sean rateros a Javidú le deben de hacer carritos Peña déjale algo de tal que viene Peña no seas malo es muy difícil llegar al poder y no robar porque tú lo primero que dices es qué tal si nunca más vuelvo a tener esta gran oportunidad que no sabes que Veracruz solo roban frutis y cansitos el sistema de cajeros Banamex está fuera de servicio hasta el lunes por la mañana esa es una información que da Banamex este para mí que fue el convenio que el gobierno con Javidú de no tocar a la familia y ahora Karime pues ya le ya le pidió el divorcio y dijo yo para qué queda el pinche gordo este si yo lo que quería era su lana soy Amlo León hasta les da chorro cada vez que escuchan mi nombre ella controla a Duarte ella siempre manejó a Duarte cuando salen las listas ahí en esa bodega esa bodega misteriosa que no sé cómo diablos la encontraron estaban las listas de cómo entregaban el dinero de cuántas personas venían a la ciudad de México y apartaban los este hoteles ah no hoteles no porque ella tenía sus propias casas ella no era pobre no ella no comía cacahuates ella comía pistaches no que quede claro era pistachera no era cacahuatera y este pero lo que sí eran los boletos del teatro las primeras filas del teatro todas apartadas para ella lo único que sí decidían qué camionetas iban a elegir porque la señora no le gustaba utilizar las mismas camionetas pues si no era ninguna pinche pobre tenía razón Pablo saludos desde Juchitán Nino desde Juchitán en Oaxaca va a ser el paso va a ser así como la nueva Panamá ¿no? ahí en Juchitán entonces dice Murat que ahí lo va a hacer y eso va a estar padre porque si lo hace Alejandro Murat cuánto se robaría digo cuánto ganaría por el negocio digo ¿a poco lo va a licitar? no pues lo adjudica que aprenda de la Secretaría de Comunicaciones y Transports mojita te platico cómo está lo de la Secretaría mejor te platico primero lo de Liste a ver ¿el Liste qué va a hacer? este de Liste ni de chiste de puta se va a robar 300 millones de pesos sin hacer nada 300 millones pero 300 millones de pesos se lo sube a cualquier güey digo ¿para qué le hacemos tanta fiesta? ¿qué piensas ¿qué piensas de Rodrigo Medina? que es una rata ¿qué es una rata? él y Humberto Medina es su papá y toda la familia fíjate Rodrigo Medina era el secretario de Natividad González Paras y Natividad que robó no robó tanto como su empleado lo puso lo dejó ahí para que estuviera cuidándole las espaldas no para que se robara todo yo me pregunto ¿qué tanto porcentaje será verdad de las cifras que desviaron en Veracruz y tendrán en los bolsillos de Duarte y cuando en los bolsillos de otros bandidos que andan sueltos dicen que no hay cárteles en la Ciudad de México pues yo creo que sí está el de Pidel Herrera está el de Javidú está el de Rodrigo Medina no hombre si lo que sobran son cárteles no, no, no por favor ni me digan eso lo que nos sobran son cárteles esos sí son cárteles de la delincuencia organizada y no presúmes entre ellos de lo que se roban presúmen sí, yo creo que es decir a ver güey cuánto ganaste tú no, porque no pueden decir que se robaron ellos desviaron pero no son unos desviados sexuales porque si son desviados sexuales no desvían el dinero qué chido sábado me paso ni no el bronco hace como que ya encerraron a Medina y es pura simulación a ver bronco no, no te hagas güey Jaime Rodríguez gobernador de Nuevo León no te hagas güey Rodrigo Medina está ahorita paseando en Monterrey paseando y mira todo lo que se robó y tú dijiste juraste que lo ibas a meter en la cárcel que tu primer acto de gobierno sería llevarlo a la cárcel puta pero no sé a la cárcel de cuándo o de quién falta atrapar a César Duarte no lo quieren a ver si no quieren atrapar a nadie aguántame el corte saludos desde Texas siempre que podemos te seguimos Nino aquí es el departamento de bomberos Nino en Texas a ver pero a ver falta atrapar a César a César Duarte no es cierto a ver nada más hay que brincar mira aquí está Tijuana y aquí está San Diego ahí está ahí está no tienes que darle vueltas eso dicen unos y otros dicen a ver vete a Ciudad Juárez y das un paso y estás en el paso ahí está en uno de estos dos sitios se encuentra solicit a ver pero ya ni tiene este visa el bronco resultó ser un piazco prista disfrazado independiente nadie se la creyó bueno yo sí me la creyó yo sí creí que era independiente Ricardo Pinó saludos desde Tapachula Nino saludos saludos pero si César Duarte pues si no tiene visa pues ya es indocumentado ya a ver que lo metan a la cárcel y los que vienen a ver Herubiel dicen que pues ya desaparecieron no sé cuántos miles de millones pero eso no nos preocupa porque pues eran para la campaña de Alfredo del Masilla Alfredo del Masilla es el gobernador y lo va a proteger eso pues es entre cuates no pues bueno ni modo no se tiene que soportar pero así de que salga a la luz ni madre ya no lo veo en las el 8 de septiembre no sé por qué el 8 de septiembre no sé a quién se le ocurrió yo creo que se les ha de haber Nino vete a Disney aquí dice Disney no no dice Disney este a ver ni Pablo dice mi esposa Valeria que le mandes un saludo saludos saludos Valeria saludos Valeria esposa de Pablo pero a ver a ver yo no entiendo en verdad así como que no puedo comprender como los gobernadores no están preocupados de lo que se están robando vete a Orlando pero aquí voy a Orlando que hago en Orlando Mickey Mouse no a mí no gustaba Mickey Mouse a mí me gustaba Donald Duck ay pero Donald Trump no sí Donald Trump también sí ahora aquí dicen que todo el mundo ya habla de Donald Trump pero a ver cuánto tiene Donald Trump 36 puntos 36 puntos según la última encuesta de Washington Post y nosotros en la última del reforma tiene 78 en contra Peña Nieto pues ahí se van ya ya casi se alcanza el uno al otro ¿quién quedará en primer lugar de los dos? no ahora que gana Peña yo voté por Trump Nino saludos Nino Adela Inés España ya se volvió paraíso para los ratas y mira Erubiel pero Erubiel sí va a lanzarse a la presidencia pero va a estar muy difícil que gane eso sí es verdad que Peña solo pasa al kinder no pues a lo mejor si la primaria no puedo a ver Marat Paredes que era el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que sí terminó su carrera porque él está creo que es de los directores de de la Panamericana pero no de la Panamericana de las que juegan los valores sino de la Universidad Panamericana y el abogado el abogado de Javidú este toro del toro era su compañero de banca era su cuate de hola ¿qué tal? ¿a poco? no ¡ay no! ¿a poco Peña se lo puso al abogado? yo votaré por Pedro Ferriz ¿a poco se lo puso? Kinder Trunk bueno y la fe ¿dónde te quedó Nino? ya se te olvidó ay de veras la fe la fe tengo fe en que en el 2019 regresaremos todos aquellos que hemos sido corridos a los medios de comunicación ¿qué hay del castillo? voy a hacer como que hay del castillo te extrañamos en la TV o en la radio ay pues yo también los extraño pero no me dejan trabajar estos huellos pero ya se van en el 2018 Key del castillo tiene 17 años viviendo en los Estados Unidos mañana te invito a la iglesia a Nino a ver si se te quita no digas eso y si regresas mínimo a la radio ¿eh? mi Nino mi Nino mínimo mi Nino mínimo a la radio ese abogado defiende pura rata a ver ¿por qué dicen que soy femenino? Nino femenino porque le gustan los femeninos las mujeres bueno a ver ¿por qué Aguilar Cíncer no defendió a Javidú? carajo con lo que gana a ver ¿quién es Aguilar Cíncer? un superabogado pero superabogado y gracias a Aguilar Cíncer el tal la rata de Rodrigo Medina está fuera de la cárcel ¿cuánto le paga? ¿cuánto dinero gana Aguilar Cíncer? pero él estuvo con el de Puebla también con el gober precioso él defendió al gober precioso y ganó también el pleito ¿cómo la ves? ¿no es Aguilar? si se está cabrón ¿verdad? está cabrón bueno este pero ahora ¿por qué en este proceso? pues yo creo que ¿a poco hasta Gutiérrez Vivo? ¿por qué? no entiendo lo de Gutiérrez Vivo pero Gutiérrez Vivo ¿qué tiene que ver en esto? no la entendía a Adela no entiendo lo de Gutiérrez Vivo dicen que Rodrigo Medina robó 15 mil millones de pesos en Monterrey hay machistas y feministas a ver cuidado cuidado 15 mil millones de pesos se los roba cualquier güey a ver estás hablando de Nuevo León donde están los grandes corporativos de los Estados Unidos de los gringos y donde yo diría que el producto interno bruto es muy alto yo creo que se roba mucho más pero pensando 15 mil millones de pesos es una locura de dinero ¿cómo este dinero ahorita tienen pues unas empresas inmobiliarias allá en San Antonio Texas y hablando de San Antonio Texas a un ladito no sin Texas la otra rata Gabino Cue que no sabe nadie dónde está pero a ver ¿por qué no le embargan su dinero? a ver a ver Procuraduría General de la República el banco se llama Broadway Bank en Austin Texas a nombre de Jorge Castillo está lo robado por Gabino Cue que es empleado del secretario de gobierno del estado de Puebla madre de veras es es su empleado puta pues entonces robaron también los de Puebla pues ya me estoy imaginando todo lo que se robó la rata esa no a ver pero bueno los de Oaxaca se han robado todo no en la madre pero este pues este está Murat está Ulises están todos ahí están todos ahí están todos se roban pero tú estás robando a nivel nacional cabrón es un desmadre la política no no el desmadre somos nosotros por estar con ellos porque los Estados Unidos acoge a todas estas ratas para quedarse con su dinero a ver lo de Yarrington Yarrington en septiembre se va a los Estados Unidos porque ahí le van a confiscar todo su dinero va a pasar lo mismo cuando dejen a Javiduno a Javiduno no lo puede Jorge Castillo y Alberto Vargas son los operadores de Gabino Juan Nino Alberto Vargas yo no lo sabía pero Jorge Castillo es así como su wow y Diodoro Carrasco es su jefe Diodoro Carrasco es la rata de Puebla pero a ver lo de Jorge Castillo si lo sabía el del otro cuate no el tal Vargas no pero pues si está todo a nombre de ellos pues no sé qué hace Raúl Servan Raúl Servan está ahí estar ahorita pues no sé soñando o teniendo fe ¿crees que Yarrington delate a sus cómplices? pues ya está como nunca va a regresar jamás va a salir de la cárcel en Estados Unidos adiós no va a haber nunca más una mujer en toda su vida ya se lo dijeron Alberto Vargas era el secretario de administración de Gabino Nino es la otra rata que estaba es que Jorge Castillo no tenía ningún cargo Alberto Vargas sí eso es lo que están diciendo ahí pero Jorge Castillo era así como su empleado de cárgate la mochila con la lana güey para donde vayamos y tú te lo vas llevando te lo vas llevando te lo vas llevando te lo vas llevando para los Estados Unidos pero el SAT está en la pendeja se robaron el dinero ah pero no te pases tú de vivo porque no te la acabas güey pero a ver lo de lo de los gobernadores no lo entiendo Gabino Juena es del PRI viste la declaración de Peña el día de su cumple pensé que era Cantinflas ay sí 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 es que cuando empezó a decir que la fortuna ay uno habla de la fortuna y el otro habla de la fe para su madre dice Enrique Ulises Ramírez el panista también fue premiado por Herubiel gracias a cooperar en favor del PRI en el proceso electoral del Estado de México Ulises Ramírez lo único que tenía que hacer es que sus huestes panistas no votaran por Josefina Vázquez Mota yo me encontré a Uriel Ramírez en ¿qué es? Torre Castilla y le dije oye ¿cómo va la campaña de Josefina? yo no estoy con Josefina yo estoy con Rafael Moreno Valle y como Ratabala decía que tenía que perder y debía perder Josefina para que así perdiera también Ricardo Anaya no los muchos panistas se hicieron pelotas se hicieron un engrudo entre ellos y acabaron con Josefina y Josefina ya perdió en el 2012 y perdió en el 2017 pues a ver si lo ponen para la otra dicen que Peña y Videgaray eso sí dilo tú yo no lo digo nunca enseñaste nunca enseñaste a hablar bien a Peña sí yo yo sí lo enseñé ¿cómo empezó tanto Rataniel la historia? a ver a ver que yo no enseñé yo no tenía por qué enseñar a Peña cuando Montiel a ver te platico otra vez Arturo Montiel gobernador del Estado de México le habla a Nino Canón y le dice nos vemos en los Canarios de Santa Fe quiero presentarte a Enrique Peña Nieto para que vaya a tu programa y le pierda el miedo a los micrófonos no para que le enseñara yo hablar ¿cómo le vas a enseñar a hablar? no, no, no si no soy maestro y este le dije que sí pero no pasó nada no pasó nada parece que parece que ahí se quedó ¿no? son las clases de Eduardo Sánchez a EPN pues no sé pero yo creo que Eduardo Sánchez es abogado no es un comunicólogo ahí tenían necesidad de un comunicólogo el SAT se juega a los desprotegidos y a mí puta a mí me tienen acá mira dice Videgaray te mueves cabrón y ¡pum! ¡ay! no, puta no, 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 no esto está terrible me siento el pípila ¿no? así cargando todo a mi gozo ¿o qué? de veras es que yo no sé si está aquí Luis Videgaray encima de mí porque puta no me puedo ni mover este ya ves mira ahora te están colgando el milagrito de Peña no, pero yo a ver no puedes enseñar a hablar a nadie ¿no? ahora si no soy su papá yo creo que su papá se lo enseñaron a hablar yo no y aquellas ratas aquí ando al país felices fíjate que cuando iba al programa pues este estaba bien ¿no? esto era fácil audiolibro más fácil para él ¿no? no, no mira hay una situación muy simple este es el ay no pues ya no me siento me siento Aurelio Nuño en la diciendo que van a aprender a hablar inglés los niños es la misma tontería que dice Aurelio Nuño pero a ver este es el sujeto y este se predicaba pero lo hacemos instintivamente mientras vamos hablando porque es nuestro idioma materno no nos cuesta trabajo a la gran mayoría quizá unos cuantos se hacen bolas y pues ahí lo van complicando ¿no? te voy a poner un ejemplo hoy en el periódico Reforma salió en las ocho columnas mal la cabeza la cabeza dice no sé cómo dice este ah la Secretaría de Comunicaciones y Transportes caro y deficiente construye deficiente y caro no sé cómo dice no la tengo aquí y yo nada más la corregí nomás es Secretaría de Comunicaciones y Transportes construye caro y deficiente pero alguien se equivocó al cabecear mira un Reforma y vas a ver cómo no le pusieron sujeto predicado sino predicado sujeto y dices puta ya le dieron en la madre la solución somos todos la hice yo está con la licencia de que debería decir todos somos la solución el sujeto predicado pero se oía no se oía tan fuerte pero la solución somos todos se oía maravilloso entonces decíamos hay que tomarnos una licencia López Portillo lo aceptó y ya pero pero estás tú convencido de lo que estás haciendo porque sabes qué es lo que estás diciendo pero cuando no de lo que estás hablando pues para el carajo pero no 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 y los guachiculeros no hombre los guay hoy le tengo una rebuena a ver dónde anda mi amigo Ratabala está en Yucatán pero fíjese que hay una audiencia estoy viendo sus fotos no voy a pensar que que lo estoy esté viendo e inventando estoy viendo las fotos de Ratabala Ratabala subió a su cuenta en la audiencia a jóvenes y niños en Yucatán pero habla del gobierno humanista y del cambio con responsabilidad y el libro se te olvidó güey ya no habla del libro pues no que el libro era el poder del cambio ya valió más el poder del cambio no pues ya y 51 fotografías de Ratabala que estaban ahí ay qué horrible qué horrible pero fíjese dice gobierno humanista cambio con responsabilidad imagínate a los niños métete a ver su cuenta imagínate a los niños que estaban ahí cambio con responsabilidad qué emocionante cuando yo sea grande yo quisiera ser Rafael Moreno Valle pues no sé quién va a votar por él esos niños no pueden votar por él jajaja ahí te están colgando los milagritos de Peñano y madre que van a colgar que se los cuelguen pues no sea ah no pero ni siquiera Eduardo que se los cuelguen al otro güey a ver quién fue su director de comunicación vamos por parte fue David López pues David López pues era así David López pero tampoco es culpa de él porque él no le enseñó nada porque él no tenía que enseñar si no sabía algo le hubieras enseñado no es que no no haces perderle el miedo al micrófono yo nunca se lo he pedido ya te he dicho que no se lo he perdido yo me tenso me tenso cuando arranco ya después pero me tenso cuando arranco y eso yo creo que tiene que ver con la adrenalina pero todos somos diferentes y distintos y la gran mayoría no le pasa lo que a mí la gran mayoría llegan y tranquilamente ah que ya y en el caso de Peñano se enreda puta pero a ver los cambios te acuerdas que ya les había leído sobre los cambios de que Aurelio Nuño iba a Gobernación de que Fulano iba a Cedesol todos ayer se los leí bueno esos eran los cambios que decían las redes señor presidente cómo están los cambios los cambios los cambios los decido yo los decida el presidente el cambio es los cambios los cambios sí pero no 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 va a haber cambios no no los cambios es una decisión personal los cambios pero no no va a haber no no va a haber bueno quizá uno al final del año no hay si hay no hay si hay entonces llega un momento no lo dejen improvisar por favor es que a ver esas son sus debilidades pues se encuentran en las fortalezas pero Eduardo Sánchez si cobras tanto dinero tú y Roberto Calleja y no hacen nada más que cobrar pues valieron nada no sé mira qué pasó con con Fox qué pasó con Zedillo qué pasó con Salinas qué pasó con todos ellos que decían es que no supieron cacarear los triunfos yo no me acuerdo de Otto Granados que haya cacareado los triunfos de Salinas de Gortari Otto Granados lo único que era impositivo hacen esto hacen aquello no manes digo y ahora es el subsecretario subsecretario de educación con Aurelio Nuño y seguramente es el de la idea de que el próximo año que lleguen los mil maestros de inglés mil maestros van a contratar pero cómo los van a contratar unos en Chihuahua otros en Veracruz o todos en la Ciudad de México mil para 32 estados o sea cómo nos tocan o es depende de cuántas escuelas haya aquí pero cómo van a llegar los maestros de inglés a darles maestro clases a los maestros mexicanos les van a decir a ver la clase empieza a las 8 de la noche cuando ustedes terminen o a qué hora les van a dar la clase de inglés carajo ay mentiras ni no para qué para qué cambian si son los mismos si esto es a ver de veras esto es en verdad cambio del cambio sin cambios como que como que no verdad entonces este si es lo mismo Luis Miranda cree que también será candidato a la presidencia no 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 él no se ha hablado de eso de Luis Miranda ya se habla de que puede ser o puede irse con Alfredo del Mazo eso sí se ha dicho en el caso de mí él dice y obviamente lo ha aceptado de que él sería el gobernador del Banco de México no el presidente de la república pero este lo de Luis Miranda Luis Miranda es el mejor amigo del presidente el mejor el mejor amigo yo estaba pensando que podía haberlo hecho candidato a la gubernatura del Estado de México si David López le pidió la gubernatura de Sinaloa y se la dieron y entonces por eso pusieron a Kirin Ordaz es que aquí se regala ay regálame la gubernatura que te cuesta ay no seas malos para que no me quede yo sin nada porque tú ya te vas si como tú ya te vas me vale madre pero ay yo no quiero perder todo Carlos Águila también está con nosotros Carlos Águila sabe mucho de eso ya los Águila se dedica a eso gracias a Dios que ya se va si te juro mira lo que dijo Kate yo estoy con Kate fíjate yo estuve con sus papás ahorita te platico en un restaurante Kate del Castillo no regresará a México el gobierno de Peña me amenaza y me amenaza siempre no pienso regresar después de 17 años ¿por qué no va a regresar? pues porque la estaba amenazando el gobierno de Peña pero para el 2019 ya adiós Peña ya tú puedes regresar a México las veces que te peguen la gana y nosotros regresaremos a la radio a la tele o sea pero a los tradicionales yo quiero estar en un tradicional yo quiero tener por lo menos por lo menos un patrocinador a mi programa hago todos los días mi programa y no tengo un patrocinador pues sí voy a hablarle a quien pues al que sea ¿qué tengo que decir? Banorte el mejor banco de México el más fuerte o Banamex piensa en Banamex es la solución a tus problemas o solo Bancomer me eche el rollo mira eso no cuesta trabajo ni es difícil dar testimoniales lo que sí se requiere pues es ya tener un patrocinador porque estás todos los días todos los días todos los días refrescos pascual pues sí refrescos pascual son refrescos de guayaba guayaba con pulpa de guayaba o no sé qué cosa ¿no? hay una historia de refrescos pascual don Rafael creo que se llamaba el dueño y entonces don Rafael no quería no jarritos ya lo vendieron pero el de refrescos pascual sí me la sé refrescos pascual con vendían los refrescos en los carritos de mano ahí los vendían no sé cómo los vendían a lo mejor los combinaban eran así como mezcladitos no lo sé no lo sé pero cuando llega a Canada Dry los saca del mercado y entonces él dijo un día compraré Canada Dry Brozo tiene de patrocinador una de préstamos ah pues ahí está yo ahorita pude caer a alguien de puta una de préstamos que me preste ya puta hacemos uuuh uuuh este y entonces cuando él prometió que un día compraría a Canada Dry y madre que compra Canada Dry creo que en 1970 en 1970 la Canada Dry que estaba en Insurgentes Norte era refrescos pascual ahí compran este esa era la Canada Dry pero cuando la compra este refresco pascual era impresionante cuando él tica de que cuando inició dijo yo algún día compraré Canada Dry y lo logró lo logró Marielena Páez este Velasco Nino saludos para que te caiga hacienda pinche Nino ya no me eches a volar al videgaray ya ya no quiero hablar más ah fíjate que el día que me encontré a los papás de Kate me los encontré en un restaurante y su papá es un ser maravilloso su papá siempre me acompañaba a muchos de los programas porque además yo no estaba pensando en el actor sino como el ser humano además de que es un magnífico actor un ser humano muy comprensivo y muy padre y además muy amigo de todo el mundo y entonces cuando le dije cómo iban las cosas de Kate me dijo pues ahí van ahí van ya no quise ni ni tocar el tema ni tocar el tema pero recordemos cuando ella da a conocer que Luis García la madreaba y no quiso ah ah porque todo el mundo le dijo y por qué no fuiste a demandarlo y todo y ella dijo yo no podía hacer absolutamente nada contra Luis García porque era como querer jalar los los reflectores y preferí quedarme callada y ahora que ya estoy en Estados Unidos y que ya estoy tranquila digo que este era un desgraciado que me madreaba cada rato ya pero pues así es esto ¿no? así es esto a mí me da mucho coraje fíjese que no creo que sea justo que un cuate esté madreando y madreando a su mujer ¿no? no se me hace se me hace se me hace espantoso no justo espantoso bueno secretaría de comunicaciones y transportes construye caro y deficiente no dice así la cabeza del reforma ya la arreglé porque está mal está mal hecha junco pon a alguien que sepa hacer cabezas güey no que pones un güey y ya lo que le dictaron entonces puse el predicado primero que el sujeto dije puta que se lo habrá mandado peña o quien la mandó eso quien mandó esa nota bueno pero todo Cuernavaca es un socavón cerrar paso al paso el paso exprés cuando llueve no no digan eso imagínate va a llover cierran el paso exprés que nadie vaya a Acapulco bueno solamente esto se le podía ocurrir a Graco Ramírez a nadie más pero a ver construye caro y deficiente 70% de las carreteras que ya están pagadas están inconclusas secretaria de comunicaciones y transportes hello 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 pues otro socavón cabrón pero a ver que pasa con el socavón que viene este está en el reporte índigo y es muy interesante nuevo aeropuerto de la ciudad de México las licitaciones y la corrupción a poco no pues ya le dimosé la madre está IGA y EPCO entonces están de puros ratas está está también OHL Odebridge más ratas está Aldeja ¿qué es? Aldeza 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 y está esa no la conocía Motainville son otras ratas dicen Kili Parisi puros cuates ratas María Elena Páez Velasco saludos Nino pero a ver qué va a pasar con todo esto yo ya aquí tengo mis problemas ¿qué va a suceder? porque cada vez que se habla de toda esta situación vergonzante que se vive en el caso particular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es a raíz de lo que sucedió y de lo que pasó el pasado día no me acuerdo cualquier día fue el paso expreso cuando el famoso socavón que perdieron la vida dos personas bueno ¿qué va a suceder ahí? fíjense que se habla de pues el control del dinero a través de la Oficialía Mayor el Oficial Mayor es Rodrigo Ramírez Reyes que le dicen el 3R pero ya le pusieron 4R porque es Rodrigo Ramírez Reyes Ratero este Oficial Mayor es el que controla todo ese dinero y entonces todos esos controles pues parece que están haciendo agua pero a ver Gerardo ¿cuándo vas a poner atención? fueron a ver a Gerardo Ruiz Esparza le hablaron por teléfono a Gerardo Ruiz Esparza Jorge Añoro el Secretario Particular no los quiso pasar y todos quejándose de que Rodrigo Ramírez Reyes el Oficial Mayor quiere tener el control absoluto de todo y darles migajas absolutamente a todos entonces cuando estamos hablando de las carreteras del país pues tenía que estar entregando dinero y así y dando dinero para que se siguiera construyendo para que se siguiera trabajando entonces las entregas de 500 pesos este güey se quedaba con 350 y daba de a 150 como nadie le hacía cuentas como él no rinde cuentas entonces pues se le podía decir a Gerardo ya les entregue 500 nunca los vas a ver nunca vas a ver a estos cuates nunca te vas a enterar de que no se los di nunca te vas a enterar de que yo me los robé ay no no entonces no sé qué va a pasar ahí me da pena a mí me da pena porque pareciera como que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hoy que se lleva a las 8 columnas otra vez de Periódico Reforma pues es un socavón completo porque este socavón es de se inflan los costos bueno ya lo vivimos en el paso express costaba 900 y tantos millones de pesos y le pusieron 2.213 millones con eso concluye y la pregunta la pregunta la pregunta es esa ¿por qué tanto dinero? ¿o a quién le conviene tantísimo dinero de lo que se están robando? bueno pues ahí tiene este Rodrigo Ramírez Reyes este pues que no hace nada no hace nada Gerardo Ruiz Esparza y ya debería de poner orden porque si controla el dinero yo no sabía que un oficial mayor controlaba todo el dinero yo no tenía eso yo ni idea tenía yo pensaba que era pues no sé pues una secretaría de finanzas o no sé algo pero el oficial mayor es el que controla este pobre güey se ha robado todo pero todo y no le hace nada y no tiene que hacer absolutamente nada para pues responder o contestar nada pasa ni no porque los cubre el manto de la corrupción y de la impunidad dice Carlos Águila Carlos Águila le sabe mucho esto porque siempre se ha dedicado a trabajar en la política y bueno se está refiriendo a lo que está sucediendo con Rodrigo Ramírez Reyes yo te lo agradezco a Carlos pero lo que no alcanzo a entender o lo que no alcanzo a comprender porque no hacen absolutamente nada si este cuate se está robando todo el dinero pues a ver de esas cantidades que tenías que entregar demuestra que las entregaste porque como no hay nada no hay documento no hay nada ya se robaron todo cabrón y ahora sí como que es el año de Hidalgo ¿no? bueno ya me voy ya le platiqué ya le comenté este a mí me da mucha mucho coraje de que ahora viene otro socavón va a pasar lo de lo del aeropuerto o no va a pasar lo del aeropuerto porque como van las cosas a ver si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene tantas responsabilidades ¿por qué no la sacan adelante? esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes bueno pues este pues debería de continuar debería de seguir el propio Gerardo que tiene mucha experiencia en esto pero 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 tiene que hacer algunos ajustes en su en su grupo porque alguien está robando sin a ver ¿qué hacen los los empleados? pues roban y les pasa lo que pero se roba todo y se lo queda a él saludo siempre Nino este bueno ¿qué puede el doctor? ay no ese pinche güey no quiero ni volver a hablar ¿pau esto sirva Martínez? no de ese no quiero volver a hablar es mejor que venda libros y que sea feliz en la vida y que haga lo que se le dé su gana ya me acordé de él ahorita fíjate que Francisco Garate Paco Garate lo corrieron de del pan él era el representante del INE pero déjame platicarte lo que sucedió con este Francisco Francisco Garate es el peloncito el calvito él fue presidente del pan en el estado de México bueno y cuando era presidente del pan en el estado de México este sujeto golpea a su esposa pero me pone una mega madriza y su esposa furiosa va a mi programa y me dice soy la esposa de Francisco Garate le estoy solicitando el divorcio porque mira como me dejó puta la había dejado una madriza una madriza total que le dije que a mí me daba pena pero que no podía hacer eso que yo no la podía sacar del programa igual que el güey este del vende libros cuando fue una de sus ex esposas a que pasara en el programa no es que no el programa no se presta a eso o sea el programa yo puedo decir muchas barbaridades y tonterías y estupideces pero no meterme en la cama de nadie no, no meterme en la cama de nadie de nadie ni de amigos ni de enemigos ni de medios amigos ni de medios enemigos entonces de ahí lo corrieron por ratero pero no lo corrieron por todo lo que le había hecho a su esposa el expresidente del municipal de Atizapán cuando golpea a su esposa su esposa le dijo cabrón yo sé donde escondiste el dinero y te voy a denunciar porque también golpeaste a mi mamá entonces Gonzalo Alarcón que era el presidente municipal puta tembló pero le puse una amiga madriza a su esposa pero su esposa si le dijo y acuérdate cuando fue a mi programa me decía que se acuerde este güey que yo sé donde escondió todo el dinero que se robó no, no, no terrible pero también panista o sea estos mochos que la pasan persinándose constantemente y en la iglesia madriando a sus esposas y lo de Gonzalo mira pero le pegó a la mamá y a la esposa o sea se echó a las dos si terrible terrible aquí las asistentes dicen que terrible que eso no debía de haberse permitido y Paco Garate fue exactamente lo mismo pero ahorita yo no me acordaba de la esposa de Gonzalo Alarcón pero cuando fue a mi programa le dije yo no puedo pasarte pero es que mira a mi mamá la madrió también pero yo sé dónde está el dinero que se robó este cabrón ¿qué te parece? pero no entiendo y lo de Garate bueno pues ahorita lo acaban de correr pues no sé a quién pues a alguien pero no me pregunto a Eduardo Aguilar Eduardo Aguilar es la persona que está ahora en lugar de Garate no sé quién sé pero bueno agárrate lo corriendo también del Estado de México por ratero aquí no sé por qué pero lo corrió pero ya golpeador y ratero y golpeador de mujeres siempre estamos hablando que los feminicidios que la violencia contra las mujeres y estos güeyes le ponen unas megamadrisas a sus esposas y bueno pero oye nosotros a las ex esposas no 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 paciencia prudencia verbal contingencia dominio de ciencia presencia presencia o ausencia según conveniencia Carlos Quiñones te manda un abrazote Edith Peña también y Peña también le pegó la gaveta eso sí no sé pero bueno de ese sí no sé para que veas pero de los otros sí lo sé el de el de Gonzalo Alarcón sí lo sé por su esposa y yo no conocía a su esposa a Garate tampoco conocía yo a su esposa y formó mi programa la del güey ese que este que se dice que es un maestro honrado honesto y decente también una de sus ex fue ahí tampoco no 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 puedo no puedo este a Garate lo corrieron pero le dieron una notaría del Estado de México pues sí y a ver lo de Herubiel bueno pues este pues compró a todos incluyendo a Ulises Ramírez le dio dinero para que no votaran a favor de Josefina no es que Herubiel fue el operador el que ganó la gubernatura del Estado de México no fue Alfredo del Mazo que quede muy claro Herubiel Ávila le dio dinero a todos con excepción de Josefina Josefina le dio Luis de Garay mil millones de pesos y se los cobró pero fueron eso de Juntos Podemos pues Juntos pura madre porque esa fundación no sé si naufragó o el dinero se lo quedó Josefina no ya eso ya es pecata minuta porque ya pasó pero lo que sí imagínese a Cepeda le dan 500 millones de pesos para no para no declinar a favor de Delfina 500 millones de pesos puta pues salió barata la gubernatura y a Ulises no sé cuánto le dio la verdad y a Bautista que es el jefe de Cepeda pues póngale que le haya dado mil para que no aceptara si hubieran ido en Alianza PAN y PRD ganan pero ahí la habilidad o el dinero no no bueno sí la habilidad la habilidad de decirle a Bautista ponle precio güey tanto ahí está el dinero y ahí van las pacas de billetes pues con razón se perdieron 1900 millones de pesos ay perdón a Nino Cañón le dieron un armaño sí de este tamaño güey el panchorratagirre Jómez le dio un armaño de este tamaño bueno ya me voy agárrate lo corriero pero le dieron su notaría a todos les dan notarías ahora que vi la entrega de las notarías de Herubiel la vida sí ¿para qué les dan notarías? ¿para robar? ¿o para qué? pues como premio de consolación no premio de consolación el de José Pina va a ser senadora premio de consolación el de Delpina va a ser senadora premio de consolación el de Juan Cepeda va a ser senador y premio de consolación el de Alfredo del Mazo que va a ser gobernador ¿por qué premio de consolación? porque fue gracias a Herubiel entonces Herubiel intocable los próximos seis años en el Estado de México intocable haga lo que haga no le pueden hacer absolutamente nada porque puta tiene el manto protector del próximo gobernador puta si no es por él este y también le dieron lana a Eugenio Martínez claro qué bueno que te acordaste Pausto a Eugenio Martínez para la elección ya es cercana a la elección le dijo a Herubiel blop Eugenio es una ratototota cada vez que habla el peje de esta mujer que hija del albañil y que gracias a ella vamos a cambiar el Estado de México si y el jefe era Eugenio Martínez Eugenio Martínez es la rata esta que de presidente municipal se hizo una mega residencia que es lo más famoso que tiene con dos albercas o dos piscinas una para sus visitantes y otra para su familia porque él no puede meter a su familia en la misma piscina a donde van los amigos no, no pero no tenía ni coche cuando iba a mi programa era un pobre muerto de hambre así y Eugenio yo te digo que era su pobre muerto de hambre ahora eres un pobre millonario pues sí y con la nota que te dio Herubiel aparte de premio para que no movieras a Delfina Diego ay Diego saludos a Edith Peña ay es para Edith Edith está en el Periscope te manda saludos Diego haz tu programa en Youtube verás que de ahí nadie te corre dice Edith Peña no necesito un patrocinador ya ay consiganme un patrocinador no como cuates nada más uno nada más uno para que yo diga que lo mejor es el patrocinador este ni no eres el chingón de México pero yo quiero un patrocinador que diga este toma refrescos pascual o toma coca cola o toma lo que quieras o ve al banco tal o cómprate tal coche tal coche ¿no? fíjate que un día Luis Adame era el director general de de Nissan y me dijo yo nada más quiero pagarte porque andes en un coche de nosotros en un coche Nissan pero de los buenos de los caros ¿no? y por menso no lo agarré pero por menso pero ahorita sí ahorita sí Inchenino listo para ay andenles ¿no? consigan un patrocinador bueno esa será la tarea sí porque en el 2019 ¿qué tal sigan a los de la P de Osorio de puta pues digo en la banca y veras ir a la banca como periodista es estar ahí tirado ir a la banca como banquero y si ir a Banorte cabrón dice Enrique Cortés ¿por qué no le dices Rafael Moreno Valle que te patrocine? esa es buena idea háblale yo vendo el libro La fuerza del cambio con Rafael Moreno Valle el mejor gobernador que ha tenido el estado de Puebla teniendo ahora a un magnífico secretario general de gobierno que es que yo ni me acuerdo cómo se llama el güey ese pero es la rata de Oaxaca no quiero decirlo bueno está bien Diodoro Carrasco el mejor secretario general de gobierno y Tony Galli brillante gobernador y Marta Erika Alonso próxima gobernadora aunque Javier Lozano le esté jugando las contras a la esposa de su jefe piche Javier que alma te bueno anuncia cuanta madre haya güey y ya con eso ya tiene padrino o patrocinador no patrocinador no 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 padrino no ni madre después tengo que no 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 gatorade no a estas alturas no más ya estoy muy viejo para eso anuncia cuanta madre haya nino ya cuenten conmigo la fuerza del cambio eso funciona muy bien o merezco abundancia más abundancia eso también funciona nos vemos se ve directo canún esta es esta padre Diego esta padre tienes que aflojar no aflojar ni madre no aflojo nos vemos buenas tardes gracias 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 con fe me despido de usted con mucha fe mi nombre es nino canón anuncia marihuana medicinal pues si le hablas a pepe narro le hablas a pepe narro pepe narro está en eso o también está federico luis enrique cortez adiós nino nino dios te bendiga dice fausto gracias buenas tardes gracias me despido de usted mi nombre es nino canón gracias Gracias.